muchos se preguntarán pero como así si estamos hablando de algo más dedicado al analógico en este canal porque vamos a hablar nuevamente de un equipo digital hace alrededor de 30 años en el lejano oriente se estaría lanzando el que sería quizás el primer modelo de un reproductor de discos compactos orientado hacia el mundo dj aunque a decir verdad dos años antes de eso en 1992 estaría saliendo realmente el primer prototipo que realmente no alcanzó a tener la popularidad suficiente para designarlo como un equipo masivo mientras que 1994 la marca japonesa pioneer estaría lanzando su primer modelo cdj 500 la primera edición de esta línea de equipos dedicados al mundo dj pero resulta que hace 15 años estarían haciendo esta señorita esta quinceañera y hoy hemos decidido hacer por segunda oportunidad el ejercicio de contextualizar a los tiempos actuales esos equipos que ya tienen bastantes calendarios encima el primer vídeo de ese tipo fue el de jm2000 que pondré por acá para aquellas personas que aún no lo hayan visto pero qué hay que decir de esta quinceañera para un artefacto tecnológico hablar de 15 años no es lo mismo que en los términos cronológicos digamos humanos sobre todo con los equipos actuales en donde la evolución va avanzando de manera muy muy vertiginosa sin embargo hay algunos equipos que han logrado mantenerse envejecer bastante bien y seguir de alguna forma cumpliendo funciones importantes en este caso en el mundo dj pues hoy la cdj 2000 será la protagonista de este especial muchos se preguntarán pero como así si estamos hablando de algo más dedicado al analógico en este canal porque vamos a hablar nuevamente de un equipo digital pues resulta que estos equipos digitales de alguna forma tienen su fundamento en el mundo de lo analógico porque de alguna manera los fabricantes se basaron en equipos tan míticos como el técnico csl 1200 para desarrollar estos artefactos que estaban ya más en sintonía con las tecnologías actuales en cuanto a grabaciones de audio se refiere como es el mundo de lo digital además por estos días ha venido circulando un short o un reel que así ha vuelto bastante popular en diferentes redes sociales ustedes lo van a estar viendo acá y en ese reel justamente se relata la manera cronológica en que han venido evolucionando los equipos de la marca pioneer yo quiero que ustedes abajo en los comentarios me comenten si detectaron los errores que hay en ese reel yo creo que ustedes lo digan abajo en los comentarios pueden debatir y discutir este tema retomando nuevamente a este análisis de hoy la cdj 2000 esta señorita está por cumplir 15 años en lo inmediato este aparato fue lanzado originalmente en el 2009 como la primera sucesora del gran equipo diseñado por la marca japonesa pioneer que fue el cdj 1000 en sus tres versiones estuvo la mk 1 la mk 2 y la mk 3 después de ese gran éxito de la cdj 1000 en sus tres versiones como les decía llegó este equipo para revolucionarlo todo cuáles son las grandes diferencias que incorporó la cdj 2000 por encima del modelo anterior de esa misma gama que era la cdj 1000 mk 3 en el momento en que ésta fue lanzada la principal de ellas está en la entrada de usb para leer pendrives memorias usb o como le llaman en su país esta innovación marcaba una gran diferencia y de alguna forma generó un punto de un antes y un después entre la tecnología digital de antes que era el disco compacto únicamente otro de los aspectos importantes que incorporó la cdj 2000 era un lector de tarjetas sd que sí tenía la cdj 1000 pero que servía en ese caso solamente para memorizar puntos de cue en este caso reproduce audio que esté depositado en ese formato esta unidad ya venía preparada para record box que era una innovación en el momento en que este equipo fue lanzado otra de las funciones que era bastante extraña en el momento en que esta cdj fue lanzada era la función de cuantize o de cuantizar ellas quedan mucho mejor sincronizadas gracias al análisis de onda que se hace a través de record box para hacer algunos efectos como por ejemplo establecer loops en el modelo de cuantización es posible hacerlos de manera mucho más exacta cuenta con una pantalla lcd de 6.1 pulgadas que fue otra gran gran diferencia entre su antecesora y esto fue una revolución tener esta pantalla de este gran tamaño a color permitía una mejor navegación a través de las carpetas o de las listas de reproducción que tuviéramos en nuestro pendrive incluso se desplegan algunas funciones con toda la música analizada por record box como por ejemplo un teclado para poder encontrar canciones de acuerdo a lo que tengamos enmarcado o identificado por hashtags o ese tipo de metadata tiene algo también que fue revolucionario que es la conexión lan esto que permitía enlazar varias de estas cdj una con otra para poder con una misma memoria reproducir la música de esa memoria en otras cdj que estuvieron emparejadas con la misma cuenta además con un plato completamente iluminado en su alrededor eso permite una mejor operación en condiciones de baja luminosidad incluso ese plato tiene una particularidad y es que si conectan esta cdj por el puerto lan a un mixer que tenga y que cuente con este tipo de puerto mixer de la marca para ver por supuesto si ustedes subían el fader ese display del job se iluminaba en color rojo para advertir que esa cdj estaba justamente al aire la rueda de navegación también es una innovación que se incorporó en el modelo cdj 2000 y de ahí en adelante a través de ese comando ustedes pudieran navegar de arriba hacia abajo y presionando ingresar a lo que ustedes desearán o cargar una canción además esta cdj incorporó un formato de onda más notable más visible respecto a la cdj 1000 en la cdj 1000 esto existía pero una onda bastante precaria esquemática debido al tipo de pantalla que incorporaba que era de matriz de punto en este caso incorporó una pantalla ya lcd esta onda se muestra de manera mucho más visible y eso es bastante útil a la hora de tocar hay una alternativa que tiene esta cdj 2000 y el modelo siguiente el cdj 2000 nexus es un pad táctil en donde ustedes pueden ejecutar algunas funciones de desplazamiento de la canción que era una especie de emulación del desplazamiento que haríamos físico sobre un vinilo digamos podemos adelantar la canción tocando ese panel pero también está la función de desplegar un teclado para poder escoger las letras gracias a ese mismo pad de needle search al no tener una pantalla táctil esa era la alternativa para poder desplazar algunas funciones que estaban relacionadas con el needle search en la parte posterior ustedes encuentran tres salidas de audio dos que corresponden a la derecha de izquierda de salidas digamos analógicas rca estéreo y la otra es una salida coaxial también a través de rca para conectar nuestra cdj a un mixer que tenga este tipo de entradas disponibles además tiene un puerto de salida usb ese puerto permite conectar esta unidad como interfase para manejar algunos programas como tractor y otros similares a través de un computador que esté conectado a la unidad ahora es momento de retomar la pregunta que hicimos inicialmente si este equipo es o no vigente 15 años después de haber sido lanzado en primera instancia hay un aspecto que no difiere mucho de los equipos actuales y es su capacidad de leer pendrives o memorias usb de velocidades más modernas este reproductor a pesar de los años está en capacidad de reproducir estas memorias usb de mayor capacidad no solamente en tamaño sino en velocidad de transferencia y de escritura en este caso me está acompañando una sandys extreme pro si ustedes desean que hablemos de esta memoria de alguna forma no sé no hay mucho de qué hablar de una memoria pero si lo consideran conveniente me lo dicen abajo en los comentarios esta memoria tiene una particularidad no solamente es veloz sino que su medio de grabación es de estado sólido y sin embargo aquí funciona sin ningún tipo de incompatibilidad y otro aspecto que es bien importante es que estos reproductores han incorporado muy bien la tecnología de record box que es este software de análisis de ondas en esencia el que sea capaz de mapear o analizar la estructura musical que tenemos en nuestras memorias crear listas de reproducción grabar puntos de cue y otro tipo de adiciones de metadatas que funcionan muy bien a la hora de poner nuestra música a reproducirse en estos artefactos pero hay algunas cosas que ya se van quedando un poco atrás en esta cdj2000 en su versión mk1 que es la primera edición que salió en principio en 2009 una de ellas es el display el tamaño no es muy diferente a la nexus pero el formato de onda es solamente una gráfica fija que si se alcanzan a ver los altibajos de las canciones cambian ligeramente los tonos para uno detectar si hay una caída o algo así pero no es una onda visiblemente dinámica que se desplace de un lado a otro que nos indique con mayor claridad el desarrollo de esa canción y el otro de los aspectos técnicos de los cuales carece esta cdj2000 es la función de sync que ya se incorporó a partir de la nexus y de la nexus 2 así que habiendo dicho todo esto pues ustedes seguirán debatiendo allí encontraron el error del reel díganlo mírenlo con atención pausenlo si quieren allí van a poder ustedes detectar creo yo que son tres errores así que sigan contándolo aquí abajo en los comentarios no les voy a decir nada consideran ustedes que el cdj2000 todavía funciona en la actualidad yo diría a manera de conclusión que sí que es un equipo que para mí está muy bien digamos adaptado ha envejecido bastante bien y de alguna forma uno pasa su experiencia a los cdj más actuales al cdj nexus 2 y al último cdj3000 y no nota grandes diferencias en el performance digamos del día a día digamos los usuarios que no utilizamos el sync para nada como es mi caso que vengo de la escuela analógica en donde pues esto existía y de hecho no me gusta aunque respeto a quienes hacen de esa función su herramienta de trabajo es totalmente respetable realmente no no notan mayores diferencias cue play el tacto del pitch es muy similar el formato de onda que haga un poco de falta pero considero un dj más que visual más bien auditivo de tener buena memoria y pues si me sirve la referencia no voy a desconocer que no pero que no esté tampoco me parece algo tan sustancial y que es una falencia muy grande por lo demás es prácticamente lo mismo las dimensiones todo está en el mismo sitio y alguna forma los otros reproductores son la evolución perfecta de este desarrollo inicial que fue revolucionario en el momento en que salió ya saben que con un like me ayudan un montón suscríbanse a este canal si no lo han hecho y compartan este contenido si ustedes consideran que lo dicho y expresado acá sea útil para otras personas por hoy me voy despidiendo con esta señorita que ya por el lapso de un año me ha venido acompañando le he venido disfrutando los dejo por hoy hasta un próximo vídeo y sigan aquí conectados con aguja y vinilo mil gracias y y